¡Ay! ¡Que no me vaya! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de vlogs. Hoy me van a acompañar a hacer un poco de deporte. En esta oportunidad voy a ir a patinar. Aunque muchas veces me han acompañado a la montaña y hemos ido a caminar, hoy la situación es la patinada. Estoy que me patino. Esos últimos días he ido a patinar un poquito y a mí me encanta ese deporte. Así que te quiero compartir un poquito de todo lo que voy a hacer. Por acá veo una cicla tirada y no sé qué pasaría con esa bicicleta. No sé qué pasó. Mira. Ahí hay una bicicleta que está tirada, pero no tengo ni idea de qué pasó con esa bicicleta porque no veo ambulancia, no veo nada. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, entonces amigos, en este momento voy a dejar de grabar para poder pasar la carretera y nos vemos en un ratito. ¿Listo? Bueno, mis amigos, les voy a contar entonces cómo es mi rutina. Ya llegué aquí como al escenario deportivo y después de estar acá, yo lo que hago es como darme unas vueltas trotando para calentar. Primero voy una caminando y luego voy unas dos trotando. Y después de eso ya me pongo los patines, me pongo a patinar un ratico. Siempre intento, después de esta rutina de deporte, irme a hacer un desayuno saludable. No lo hago en la casa, sino que voy a un sitio donde venden unos batidos de proteína deliciosísimos. Y bueno, ahora me cambio hasta de gafas porque las gafas que me pongo ahorita son como más deportivas porque esas gafas son delgaditas y obviamente me entra como mucho viento a la cara. Y bueno, entonces voy a seguir caminando, calentando. Ya les termino de compartir mi rutina deportiva del día de hoy. Y gracias por estar por aquí acompañándome en este video. Deseo para ti tantas cosas lindas que no te imaginas con todo mi corazón. Deseo que todos tus propósitos, tus sueños, tus anhelos, todas esas cositas que tienes guardaditas ahí, tus problemas de salud y todo se mejore porque yo sé que lo mereces. Entonces ya nos vemos amigos. Ya por aquí estoy modo patinador. Ya me puse los patines, el casco que es súper importante, las gafas para cortar el viento en los ojos. Y bueno, hace ratico arranqué a patinar, pero primero estaba haciendo como bastante fuercita, pues bastante ejercicio y tenía el teléfono guardado en el carro. Entonces, uff, necesito respirar profundo. Pero acabo de parar un ratico, saqué el teléfono para compartir contigo un poquito de esta rutina del día de hoy. Patinando. Yo patino hace muchos años y amigos, soy tan patiseco, mira. No tengo casi nada de pierna deportista. Lo que pasa es que ustedes saben que el zoom o el efecto de la cámara es como aumentar un poquito el tamaño, pero en realidad sí soy patisequito. Tengo las piernas delgadas. Espero no son así como de patinador, pero bueno, me encanta patinar, así que acompáñenme un ratito a patinar. Vamos que vamos. Vamos que vamos, mis amigos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría patinar? Cuéntenme pues en esos comentarios. Vamos. Háganle que yo les voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes me dejen y me cuentan a quién me les gustaría y a quiénes no les gustaría patinar. Y yo le doy unas clasescitas de patinaje. Pues obviamente si es lo que usted quiere, no. Si no, bueno, yo te entiendo. Y ya, amigos, acabo de llegar acá donde mi amiga a tomarme el batidito que les dije. Salude por acá, Cammy. Miren, ella es la dueña de por acá de Rincón Saludable Protein Bar y ella trabaja con esta marca. Y yo me vengo a tomar unos productos aquí súper buenos. Ya les voy a mostrar qué es lo que me tomo. ¿Listo? Por acá. Por acá le dejo la red social para que la siga en Instagram. Que la encuentran así como dice acá. Mire, ya se la dejo para que usted la siga. Ya le muestro qué me voy a tomar. ¿Listo? Amigos, estoy acabando el batido y se me estaba olvidando compartirles de qué era y cómo era. Hoy me tomé como un sabor de fresa. Es un batido súper saludable, súper bueno para el organismo, lleno de muchas proteínas, de puras vitaminas que son buenas y necesarias para el organismo. Así que intento tomármelo diario. No soy tan cumplido, pero intento. Vea, por acá me van a dar la ñapita. La ñapita. Bueno, mis amigos lindos de mi corazón. En este momento me dirijo hacia el veterinario porque cómo les parece que estaba peinando a Teo. Por acá lo traigo. Teo, saluda a nuestros amigos. Fícale ese el ojo tuertiño. Teo, míralo. Ahí. Un carro frenó adelante de mí, pero todo está bajo control. Tú no te preocupes. Yo tengo el cinturón. Voy a menos de 20 kilómetros por hora. Hoy súper despacio. Entonces, cómo les parece que estaba peinando a Teo. Y cuando lo estaba peinando descubrí que tiene como un absceso en su orejita. En su orejita izquierda. Así que vamos al veterinario. Vamos a llevarlo a ver qué le van a decir. Cómo le va con esto. Siento que es algo muy sencillo y que es como de manejo antibiótico. Pero creo que le tienen que drenar la oreja porque es como inflamadito. Les voy a mostrar. Amigos, miren a mi niño lindo por acá. Y esta oreja está inflamada, miren. Está muy inflamadita esta orejita. Está como gorda, como hinchadita. Pues a comparación de la otra que es delgadita, miren. No sé cómo es tan peludo, no se puede ver bien. Pero esta, bueno, sí está súper inflamada, ¿cierto? Miren. Entonces los vamos a llevar a ver qué le dice el doc. Y ahora yo ya les termino de contar. Saluda a nuestros amigos, Teo. Y bueno, mis amigos. Aquí estábamos a esperar a que nos atendieran en la primera clínica. Y realmente quiero contarles que no me gustó el diagnóstico. Así que me fui para otra clínica. Bueno, amigos. Estuve en una clínica y no me gustó la respuesta que me dieron. Porque me dijeron que esto era para una cirugía. Y además súper costoso. Entonces vine a otro centro veterinario a ver qué me dicen acá. Así que voy a averiguar y ya les cuento. ¿Listo? Bueno, mis amigos. Aquí ya habíamos salido de la cita. Y nos habían confirmado el diagnóstico. Lo que tiene Teo se llama otohematoma. Así que hay que programarlo para una cirugía. Obviamente los voy a mantener al tanto cuando esto suceda. Amigos, bueno, van a ser las 6 de la tarde. Y a mí me entró que quiero motilar a canela con una tijera. Alguien me dijo, hágalo con tijera que es muy fácil. Así que voy a intentarlo. Entonces para motilarla le voy a dar comidita. Porque así es que me va a quedar quieta. Entonces vamos a ver si es fácil o difícil. Voy a poner por acá el trípode. Va para allá Celeste. Y vamos a ver qué tal me va a mí con esto. Porque no parece que fuera difícil, ¿cierto? Pero pues... Vamos a ver cómo nos va. Va a intentarlo. Va a intentarlo. Déjale, quítese por acá. Y mírale que tú un pedazo. Celeste. Va para allá porque ya se azara y no se queda quieta. Ve, mirad que me está funcionando, amigos. Pues porque es que si me pongo a esperar que aparezca algún día. ¿Cómo se llama? Alguien que me motile la cordera. Creo que muero loco. Ya llevo esperando mucho tiempo. Hace tiempo estoy buscando a alguien que le quite los pelitos. Y tal vez como está tan tarde no alcancemos a terminar... Vaya para allá porque ya se azara Celeste. Como está tan tarde no alcancemos a quitarle todas las razas que tiene. Pero podemos continuar mañana. Ay, mirad que sale súper bien. No me imaginé que fuera tan fácil. Pero un amigo me dijo, César, con unas tijeras que eso es un pelo muerto. Y mirad que ahí le está saliendo. Mi amor, es ese quieta. Ella es como almendra. Para poderle hacer algo en el pelo... Mira. Para poderle hacer algo en el cabello tenemos que darle comida que es como lo que la estimula. Si no queda ella las tres en las perras. A ver. No la puedo perseguir porque si me pongo a perseguirla ella va a asociar a eso como que... Vamos a ver, mira. Pero mira que queda como bonita. Ahí se le ve el cuello como más despejado. Pero no sé por qué se estresó. Sé que no me estás viendo. No sé por qué se estresó cuando sintió que le estaba tocando el cabello. Canela, venga. Amigos, acabo de tener un problema con el micrófono. Así que voy a intentar hacerlo de esta manera. Aunque no sé por qué. Ella ya está como precavida conmigo. Pero la voy a agarrar. No la puedo agarrar así como... Es que lo que pasa es que ella se estresa por los perros. Y ellos no me van a dejar aquí solo. Así que voy a intentar como encerrarlos. Aquí le agarré la pata. A ver, a ver. Suavecito. No vamos a pelear. Vamos a hacerlo suavecito. Venga. A ver que yo no le voy a hacer nada malo. Se hace tranquila, Canela. Bueno, amigos. Por acá como que la acosté. Y así de pronto es un poquito más fácil para mí. Va para allá, Romero. Sé que puede que no me escuchen bien. Pero es que como acabo de tener un problema con los micrófonos. Y lo más probable es que me toque que comprar. Va para allá, Celeste. Va, que ella se estresa. Así acostadita es mucho más fácil. Está quedando tan linda. Yo tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo. Igual por ser la primera vez. Yo creo que por eso estaba como un poquito arisca. pero a medida que vamos haciendo esto pues ella se va acostumbrando y yo también porque realmente esta es la primera vez que yo hago esto. Creo que hasta meterle una máquina debe de ser difícil porque como el cabello es tan grueso creo que ni siquiera una máquina lo cortaría bien. Se siente tan rico ese cabello. Ay, canela. Nunca te había sentido ese cabello tan suavecito. Por lo menos no se le siente duro porque tenía unas rastotas. Y puede que no se vea tan linda pero ella siempre se va a ver linda. Acá le alcanzó a ver un pelito blanco que cuando estaba niña se le veía más pero como ya está toda grandota ya ni se le distinguía al blanco. Vamos a ver qué colores descubro con esto. Bueno, gracias a mi amigo que me dijo que con una tijera podía cortarle ese pelo porque si no ni siquiera me hubiera atrevido a hacerlo nunca. esperemos que queda como un algodoncito, amigos. Bueno, por lo menos ahí va a comer que se entretenga porque pensé que era muy probable que no acabara hoy pero... Ay, que no se vayan allá. Venga, venga. Tranquila, tranquila. Vágan para allá. Vágan para allá ustedes. Espérenme acá, tranquila. Espérenme acá, tranquila. Ya vamos gran parte del trabajo a terminar. Voy a tratar de sentarla. Ah, venga. Espérenme, pues. Me asiente. Eso. Así me queda más fácil. No, no, no. No lo intenté bien. Entonces, si quiere parada, bueno. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, tranquila! ¡Ya vamos a acabar! Se siente toda esponjocita, amigos. Y nos falta súper poquito. Yo no pensé que fuera a acabar esto. ¡Suscríbete! Amigos, se me fue Se me fue, entonces vamos a hacer una cosa La voy a dejar descansar por hoy Quedó muy extraña, les voy a mostrar Cómo quedó, pero quedó Mira, es que le quité mucho pelo, ya lo voy a recoger Mira Le voy a mostrar cómo quedó, venga canela Venga, canela, vamos Vamos, vamos Yo les muestro a mis amigos cómo le quedó ese pelo Mira, está toda asustada No quiere dejarse coger Pues le quité todo ese pelo muerto De la parte de arriba, pero mira que Le quedó, mira Cómo le quedó chistoso Mira, por acá llegó Almendra a acompañarme A mirar a canela Entonces, yo creo que en el próximo video Terminamos la motilada de ella Mis amigos Porque ella hoy va a estar súper arisca Pero mira que me gustó cómo quedó Ay, cómo se ve linda Canela Te ves muy linda Me falta súper poquito Pero mira, está súper arisca Así que ni modo de intentarlo más hoy Porque ella no se va a dejar coger Por ahora, mira Canela, te quedaste con ese rabo todo incompleto Bueno, ella no se va a dejar coger ahora amigos Así que bueno, voy a hacer aseo Les mando un abrazo súper grande Gracias por acompañarme en este nuevo video Y nos vemos en el próximo video